Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá me despido de Catamarca, acá en Antofagasta. Con este fondo, con estos bellos paisajes de Catamarca, como dice, una canción de nuestro folclore argentino. Así que bueno, quería mostrarles esto, este final. Y mirá, de este lado está la ruta. Y ahí, mire, está allá, allá, está en el borde de Antofagasta. Y bueno, me despido desde acá, desde Catamarca. Con el sol de fondo, acá, que se está ocultando. Les mando un saludo grande y hasta luego.